Hola, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo capítulo del cursillo Cómo hacer una película verdaderamente independiente, Total Indie Cinema. Soy Fernando Alonso y Frías de Fórmula Idonia. Bien, pues ya estamos en el capítulo 3 y este capítulo he titulado El guión. ¿Vale? El guión. Todo el mundo sabe lo que es un guión. Y al igual que en el capítulo anterior, que era producción asumible, lo primero que empecé diciendo es que había que hacerse un traje a medida, pues en este caso lo mismo. Hay que hacerse un guión a medida. No es lo mismo escribir un guión para intentar venderlo a una productora que escribir un guión con la intención de rodar tu película independiente. Es decir, cuando escribes un guión con la intención de venderlo a una productora, pues no hay cortapisas, no hay censura, no hay límites. Puedes escribir escenas que pienses que presupuestariamente, pues yo que sé, pueden implicar muchos costes porque van a salir muchos extras, porque van a requerir muchos efectos especiales, porque van a requerir muchos efectos de FX, de sangre, de tiros, de qué sé yo. ¿Vale? La imaginación es libre. Como cuando escribimos una novela, no hay problema. ¿Vale? Lo van a pagar otros, pues oye, cuanto más espectacular carreras de coches que estallan en mil pedazos y bombas, lo que haga falta. ¿De acuerdo? Pero si es de la película que vamos a rodar nosotros y que vamos a pagar de nuestro bolsillo y que sabemos que es muy limitado el presupuesto, puesto este tipo de cuestiones, tenemos que tenerlas en cuenta antes de escribir para que no se nos salga luego de madre el presupuesto. ¿Vale? Entonces es muy diferente. Por eso decía que hay que hacerse un traje a la medida y sabiendo que lo vas a rodar tú, que lo vas a pagar tú, pues, bueno, rodar cosas pensando en que... escribir cosas pensando en que luego se van a rodar y que eso pues va a ser, digamos, barato. En este capítulo sí que quiero daros una recomendación muy especial. Y es la siguiente. Si no eres escritor, si no eres guionista, deja el guión en manos de un guionista. Búscate un colaborador, a lo mejor tú tienes la idea, tienes un argumento, una escaleta, un tratamiento desarrollado... Pero si no eres guionista o no te sientes del todo, 100% cómodo, seguro o experto, busca a alguien que sí lo sea y que te ayude y entre los dos o él solo termine de escribir ese guión. Digo esto porque se tiende mucho a unar, y más en el cine independiente, por razones también presupuestarias, ¿por qué no? Se tiende mucho a unar lo que es la figura del director y guionista, o sea, el guionista y director que sean la misma persona, ¿vale? Y esto, bueno, a veces funciona y a veces no. Quiero decir, cuando... En el mundo del corto es muy habitual. En el mundo del corto es muy habitual. Y un director que no es guionista, pues a lo mejor un corto pequeño, que dura poco, que ha tenido la idea, que es algo muy personal, que a lo mejor hay pocos diálogos porque es muy visual, etc. Pues puede ser que ese guión salga adelante escrito por el propio director, ¿no? Y a lo mejor alguien pues tiene la costumbre de yo, mira, he rodado mis cortos y tal, y siempre los he escrito yo, no sé qué, pues yo soy guionista. Cuidado, no es lo mismo el guión de un corto, que ha salido adelante de esa manera, que ya acometer el guión de lo que es un largometraje, entre 90 a 100 páginas o más, para llegar a los 90 minutos. Pensad que en principio una página es un minuto, tiene que estar convenientemente formateado, aunque esto también es muy relativo y muy variable, no siempre se cumple de manera totalmente exacta, pero sí que, bueno, es una manera de aproximarse y saber más o menos lo que puede durar la película. Entonces, no es tan fácil escribir y no tengáis reparos y sobre todo, haced una buena inversión en ese sentido, porque el guión lo es todo. Y si no sois guionistas, aunque hayáis hecho a lo mejor el guión de alguno de vuestros cortos y demás, pero planteároslo bien y buscad ayuda que no tengáis reparo en eso, de que al final el guión lo haga alguien profesional. Cuidado, no quiero desanimar a nadie, lo único es ser realista. Ser realista porque el guión es importantísimo, yo diría que es lo más importante, a lo mejor hay alguien que piensa que no es lo más importante, pero si no lo más, de lo más importante. Para mí, desde luego, lo más importante creo que son los planos del edificio y si los planos no están correctos, pues el edificio se nos viene abajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. El guión y también los guionistas suelen estar muy mal tratados en lo que es la industria cinematográfica. A veces los productores cinematográficos confunden lo que es un guión de cine con una pastilla de plastilina, es decir, que se puede tocar, se puede manosear, manipular, cambiar de forma y todo el mundo la toca y todo el mundo la manosea y todo el mundo hace cambios y aquí no pasa nada. Bueno, pues en principio eso no os suele llevar a buen término. Yo creo que a un guionista si se le da la confianza, si le dan indicaciones incluso, pues hay que dejarle, o guionistas, hay que dejarle trabajar y respetar su trabajo. Sí que es verdad que luego los guiones, por la propia naturaleza del formato, son muy proclives a que se hagan cambios, que se recorten cosas, se añadan, se quitan, se pongan, se cambien de sitio, de orden. Sí que es verdad que es un formato muy flexible, que no lo es tanto, por ejemplo, en una novela, porque tiene aspectos técnicos, narrativos, de sintaxis, de todo, es mucho más complicado. Pero un guion está hecho y pensado además para eso, para que se pueda modificar, ¿vale? Pero una cosa es que el guion, el formato se pueda hacer así y otra cosa es que se haga por capricho, que aquí todo el mundo meta mano porque sí, porque soy productor y lo estoy pagando y por lo tanto yo lo cambio que sé mucho de cine, hay que meter dos escenas más de acción o dos escenas más de sexo o hay que quitar de esto porque si no la película se nos va de calificación a una edad muy superior y no queremos eso o al contrario, cualquier cosa. Estamos haciendo cine independiente y entonces tener en cuenta que si alguien quiere opinar acerca del guion, que me parece bien, podéis buscar opiniones, consejos, por supuesto, pero al final no dejan de ser eso, consejos, opiniones, que bueno, vosotros luego lo filtráis y si algo os vale bien y si no, pues nada. Pero es muy común en las producciones independientes que gente opina muy gratuitamente sobre el guion, gente que no tiene parte en la película. Recordad que si los productores sois vosotros, o sea, a lo mejor estéis asociados con alguno más, pero que si los productores sois vosotros y pagáis vosotros la película, pues quien decide sobre el guion, quien tiene la última palabra, vosotros sois. ¿Vale? No quiero decir que no, insisto, que no os podáis dejar aconsejar y que recabéis opiniones y que algunas puedan ser positivas y que les hagáis caso. Claro que sí. ¿Vale? Pero que al mismo tiempo lo que sí que quiero insistir es que no os dejéis pisar o avasallar porque alguien os diga y que esas opiniones además sean, pues eso, gratuitas en el sentido de que gente ajena a la producción, ¿no? Que te dice lo que tienes o no tienes que hacer y sin embargo no tienen parte en lo que es la película. Ahí quiero incidir que a veces en el cine independiente pues se saltan muchas normas porque, bueno, como todo es más cercano y estamos aquí en plan a veces de colegueo y demás, pero no hay que confundir. En ese sentido hay que ser muy estricto y muy profesional. No os dejéis pedir consejo cuando lo necesitéis pero no os dejéis engañar. Creo que el guión es el mejor activo que podéis tener en cuanto al proyecto. Yo, desde luego, así lo utilicé. Era mi herramienta de seducción, por así decirlo, cuando estaba buscando actores para el casting y técnicos que se sumaran al proyecto. Pues, lógicamente, ya que no puedes prometer grandes cacheres o qué sé yo, si lo que sí que puedes es seducir, vuelvo a decir, seducir de alguna manera con la historia que llevas debajo del brazo. Y no solo contando una idea, sino planteando o presentando el guión de la mejor forma, ya terminado, correctamente formateado y que alguien pueda decidir y juzgar por sí mismo de principio al final, leyendo el guión y eso, pues, valorando si le merece la pena subirse al barco, integrarse en el proyecto o no. Es verdad que a veces los proyectos empiezan a andar sin tener un guión terminado, sin ni siquiera tenerlo a la mitad. A veces se funciona solo con una breve sinopsis de uno o dos párrafos y ya está, o con una escaleta o un tratamiento de unas pocas páginas donde están, bueno, definidas algunas ideas generales, pero poco más, ¿no? y muchas veces se avanza mucho en los proyectos en cuanto a su financiación y a conseguir casting, etcétera, etcétera. Incluso a veces, sorprendentemente, no queda mucho para el rodaje y el guión está todavía cogido con alfileres, no está ni desarrollado, ¿no? Y, bueno, a mí esto, no paro de verlo en la industria del cine y me resulta muy curioso. Vuelvo a decir, yo quizá, como me considero guionista, ¿no? Pues quizá esto lo tengo como muy interiorizado y no lo puedo concebir, pero parece ser que sí, que se funciona mucho, se funciona mucho así. De todas maneras, yo creo que la manera, insisto, la manera de seducir, la manera de distinguir tu proyecto, tu historia de otras, no es sólo con una buena idea, una buena sinopsis y dos buenos parrafitos bien escritos y ya está, bueno, por ahí se empieza, claro, pero creo que es mejor armar un guión completo, casi completo, con sus líneas de diálogo, con todo, para dar una muestra, luego puedes acompañarlo de más cosas, un dosier de ventas, un teaser, mil cosas, claro que sí, pero hablamos ahora de guión y creo que para contar la historia, la historia tiene que estar pues completa o casi completa, ¿no? No valen sólo unas pequeñas líneas o una escaleta y ya está, ¿no? Creo que es, que sí que plantea seriedad y luego hay que hacer cambios, pues como hemos hablado antes, pues se pueden hacer en cambios concienzudos y bien pensados y en el buen sentido, pero creo que, creo que otorga y aporta seriedad el hecho de tener un guión terminado porque no es muy común en la industria de cine, es verdad que a lo mejor para convencer a un productor no tiene tiempo de leerse el guión completo y simplemente para tener un primer acercamiento, un primer grado de interés, sondear, etcétera, pues si vas con otras, no vas con el guión entero, vas con una sinopsis o con otras herramientas como he dicho, como puede ser un dosier de ventas, un teaser y demás para poder llamar o captar esa atención de ese productor que quieres que entre o de esa preventa que quieres conseguir una televisión o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, lo que estábamos diciendo, el hecho de tener un guión cerrado no significa que no se puedan introducir cambios, siempre se pueden introducir cambios en todo momento y se debe también, pero cambios primero pues con cabeza, que tengan su razón de ser y muchas veces son cambios, bueno, pues inesperados en el sentido de que, pues claro, no habías contemplado ciertas cuestiones cuando estabas escribiendo que luego a la hora, por ejemplo, en el propio rodaje, pues claro, te das cuenta que, yo que sé, que habías escrito una escena, la que sea, ¿no? Y de repente estás rodando en ese sitio y hay un árbol en mitad del paisaje y el árbol pues no lo puedes talar en ese momento y entonces pues tiene que haber un cambio en el guión o en el guión técnico o en el mismo guión literal a lo mejor, pues, mira, si ahí había un diálogo, pues ese diálogo lo suprimimos porque tampoco era tan importante, pues mira, eso que nos ahorramos, cosas así, ¿no? Eso puede pasar. Luego, creo que también es importante las aportaciones al guión en cuanto a, sobre todo, a línea de diálogos o también en los actings que pueden y deben hacer los actores, ¿vale? Ahí está el método también de cada uno. Yo lo que hago es cuando ellos se lo leen y ya hablamos del personaje, hablamos de la historia, intercambiamos impresiones, y luego, una vez que estamos ya con los ensayos, ahí creo que es un muy buen momento para que ellos hablen y para que ellos corrijan y digan, pues mira, no me siento, muchas veces dicen, no me siento cómodo diciendo esto o esta expresión o creo que el personaje no diría esta palabra, diría esta otra, ¿qué te parece tal o cual? Esa manera, ese es el mejor momento, la mejor forma de que ellos también se hagan dueños del personaje, interioricen el papel, hagan sus aportaciones. Hay gente que le gusta trabajar más en método de improvisación y que, bueno, a mí personalmente no me gusta, pero no quiero decir que no esté bien. Creo que si hay un guión escrito creo que hay que respetarlo y que ese guión además ha estado, se ha pasado también luego por el tamiz que estamos hablando de los ensayos y que los actores han hecho sus aportaciones y demás, que luego todo eso se venga abajo porque hemos tenido cinco minutos de inspiración y ahora hacemos justo lo contrario, a mí eso no me gusta porque creo que está sobrevalorado. Sí que es verdad que cuando se está grabando hay mucha carga positiva, hay muchas sinergias de muchas personas con mucho arte y que en ese momento todo fluye y surgen cosas que son, a veces mágicas y que creo que esos momentos hay que aprovecharlos, tampoco hay que ser cuadriculados, por lo contrario de lo que acabo de decir, no hay que ser cuadriculados, decir, no, no, como el guión dice esto, cíñete a lo que dice el guión y de ahí no te salgas, no tengas ni una más mínima improvisación ni hacemos nada porque, no, tampoco es eso, pero creo que hay que encontrar un equilibrio, siempre ser razonable, siempre mirar qué es lo mejor para el proyecto, para la historia, estar centrados y como directores en vuestro caso, cuando seáis los directores de la película, pues siempre tomar la mejor decisión, pensar en el conjunto, la mejor decisión, en ese sentido, os recomiendo que seáis fieles en la medida de lo posible, con todas las salvedades que hemos comentado, pero que seáis fieles al plano original, a los planos del edificio, al guión, al guión literario de la película y que os toméis vuestro tiempo, que contratéis a un profesional o que os ayude un profesional o que lo haga él si es necesario, pero que el guión sea, bueno, que esté bien acabado y que sea vuestra mejor carta de presentación y la base, la piedra angular sobre la que cimentar luego todo el rodaje y todo el proyecto y la película en sí. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!